¿Qué es una celda galvánica? ¿Qué es una celda galvánica? ¿Qué es una celda galvánica? Entonces, ese cambio de energía, si este proceso fuera ideal, si toda la energía almacenada en estas especies químicas, este proceso, esa especie química que se oxidó y esa especie química que se redujo, ese cambio de energía por cambiar de estructuras químicas en esa transferencia de carga, todo el bio podría transformarlo en un trabajo eléctrico y eso sería lo ideal y eso es a lo que siempre estamos apostando para poder desarrollar celdas, o sea, generadores de energía a través de reacciones químicas. Sin embargo, y entonces yo conozco, y eso es una cosa muy interesante, yo puedo conocer el potencial de esta semicelda, el potencial de esa semicelda y con esas diferencias de potenciales, podría decir cuál sería la energía máxima. Sin embargo, desafortunadamente para nosotros, la que sigue por favor, ese es el trabajo que tenemos que sacar, entonces desafortunadamente para nosotros la realidad es mucho más compleja. La realidad es más compleja porque hay muchísimos procesos asociados a este cambio o esta obtención de energía eléctrica con esa reacción química. Porque decíamos que el gran problema para poder transformar esa energía química en energía eléctrica es que tengo que transferir la carga entre un conductor electrónico que generalmente son metales o son conductores electrónicos, que muchas veces son óxidos también, semiconductores, transferir la carga, es decir, la carga que viene aquí se conduce por electrones a una reacción química, perdón, a una especie química para que ahora esta en el ánodo se oxide. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito un sobrepotencial, es decir, una energía para que esa reacción sea rápida. Entonces, parte de la energía que yo tendría que obtener por reacción química la voy a gastar en esa cosa. Después, lo que va a pasar, una vez que genere la carga en el conductor iónico, que muchas veces esos conductores iónicos, la mayoría de las veces son líquidos, líquidos en donde hay iones, pero últimamente y sobre todo en las cosas aeroespaciales, estos son sólidos que dejan pasar iones a través de esa celda, ¿sí? O membranas que también dejan pasar iones, pero entonces esos iones, al estar conduciendo la carga por movimiento a través de este compartimiento, van a gastar parte de esa energía. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros una caída ohmica o la pérdida de energía, de potencial debido a la resistencia al paso de la carga a través de ese compartimiento. Y generalmente estas baterías, sobre todo las secundarias, es decir, que quiero carga y descarga, lo que quiero es proteger lo que pasa en este compartimiento y lo que pasa en este compartimiento. Por lo tanto, tengo que extender una celda que separe y que me permite estabilizar los dos semiconductores. Pero ¿qué va a pasar? Las dos semiconductores. Esta es una membrana separadora que también va a impedir que ciertas especies químicas se mezclen y entonces no, yo le digo a mis alumnos, no se desmasurren de energía química, ¿no? Y la podemos aprovechar en energía eléctrica. Entonces, esto también gasta energía y después también tengo que gastar una energía para pasar los iones a través del compartimiento catódico. Y vamos a ver que en ciertos compuestos, perdón, en ciertas baterías, esto es uno de los grandes problemas, así que la gente se le olvida resolver. Y otra de las cosas es también darle energía intencional o suplementaria para hacer rápida la transferencia de carga entre el conductor iónico y el conductor electrónico, que sería la reacción de reducción. Entonces, vean todo lo que yo tengo que perder de energía por todas esas reacciones espurias que ocurren, porque yo tengo que pasar una carga para cerrar el circuito desde el ángulo hasta el cátodo. Entonces, el reto de la ciencia electroquímica, que es lo que yo hago, es precisamente poder desarrollar materiales, y eso es con mis compañeros que hacen química de materiales, y ahí es donde voy a enfocar mi charla, es qué tenemos que desarrollar como químicos para modificar materiales que me permitan disminuir estas pérdidas de energía y hacer que toda la energía que ya está disponible en las reacciones químicas me permitan generar la corriente, la corriente de él. ¿A que sí? Entonces, sí, el potencial de la celda que voy a hacer, que es la que me sirve para sacar energía, para mover un cohete, para que esté una operación de un satélite, para que un tren de aterrizaje de alguna de las naves tenga esto para todas las telecomunicaciones, para la transmisión de imágenes, todo tipo, para esas celdas, esta energía que es algo y que yo tendría, esa es la energía máxima que podría sacar, pues tengo que perder todas estas energías debidas a las energías de activación para hacer rápida la transferencia de carga en estas dos interfaces, cambiar la caída única en este separador, que este es un reto muy importante, y el que tendríamos que tratar, ahorita vamos a hablar de esto, las caídas ómicas de solución y lo que llaman una de las cosas que cuando uno diseña celdas a la gente se le olvida, que es precisamente estos potenciales de estabilidad, que quieren decir, ¿qué pasa por ejemplo, y es uno de los grandes problemas en los materiales, si este cátodo, este ánodo, en el ciclo de descarga, es decir, cuando comienza a descargarse y a pasar los electrones, y esto se comienza a caer en material activo, entonces esto ya no es estable, y entonces cuando yo vuelva a recargar la batería, ya no tengo el mismo material, y entonces se va perdiendo, y eso es lo que ocurre precisamente en las baterías que nos platicaban en los sensores de estos de los elefantes, el gran problema es que esas baterías todavía no se han desarrollado, las tecnologías que me permitan que el cátodo o el ánodo sean totalmente estables y siempre sigan trabajando durante todo el tiempo.